Hola, ¿estás planificando un viaje a Cusco? ¿Pero tienes algunas dudas sobre este destino? Quédate que aquí te contaré cómo llegar, dónde hospedarte, dónde comer, cómo visitar Machu Picchu y qué otros atractivos puedes visitar desde la ciudad. Los meses del año en Cusco se dividen en la temporada seca y la temporada de lluvias. La temporada seca va de abril a octubre aproximadamente y estos son justamente los mejores meses para visitar este destino. Esto se debe a que durante la temporada de lluvias a veces hay problemas con los caminos ya que muchas veces cierran lo que dificulta visitar algunos atractivos. Por lo tanto, si es que está dentro de tus posibilidades, te recomendaría viajar durante la temporada seca que coincide con la temporada alta en Cusco. Cusco es una ciudad súper turística, la que cuenta con muchos atractivos para visitar tanto en el interior de la ciudad como en los alrededores. Por lo tanto, yo te recomendaría un tiempo mínimo de una semana ya que así vas a alcanzar a conocer varios de los principales atractivos de Cusco. Sin embargo, si puedes quedarte más días también está bien ya que de verdad que hay muchas cosas para hacer. Cusco cuenta con un aeropuerto internacional que es el aeropuerto Alejandro Velasco Astete el cual está a solo 4 kilómetros del centro de la ciudad. Sin embargo, no todos los turistas internacionales llegan a Perú por este aeropuerto ya que no recibe tantos vuelos internacionales por lo que muchos ingresan al país por los aeropuertos de Lima o de Arequipa. Por cuál aeropuerto llegar dependerá de tu lugar de origen así que te recomiendo cotizar para que veas cuál es la mejor opción según tu caso específico. En Cusco te recomiendo quedarte lo más cerca posible de la Plaza de Armas o si no, en el barrio San Blas ya que estos son dos de los sectores más turísticos de la ciudad también súper seguros y van a estar cerca de todos los servicios turísticos que puedas necesitar. La Plaza de Armas tiene la ventaja de que allí vas a estar cerca de todo de los puntos de encuentro para los tours de restaurantes, de diferentes tiendas así que es un lugar súper cómodo. En cuanto al barrio San Blas, este es de los más bonitos de Cusco allá hay muchos murales, también hay miradores y callejones que son súper lindos lo que sí, este barrio tiene el inconveniente de que se encuentre en altura así que te la vas a tener que pasar subiendo y bajando escaleras lo que con la altura de Cusco no es algo menor. Además, los callejones de San Blas en muchos casos son tan estrechos que ni siquiera los autos llegan así que sí o sí vas a tener que hacer algunos caminos a pie incluso con el equipaje. Pero aún así es un barrio súper lindo en el que yo considero que vale la pena quedarse ya que muchos de los hospedajes tienen muy lindas vistas de la ciudad. En cuanto a los precios de los hospedajes en general Cusco es bastante económico y se pueden encontrar habitaciones compartidas desde los 4 dólares aunque si ya te quieres quedar en un buen hostal puedes encontrar habitaciones compartidas desde los 8 dólares. en el caso de las habitaciones privadas estas parten desde los 6 dólares aunque si te quieres quedar en una un poco más linda te recomendaría considerar un presupuesto de 15 a 20 dólares aproximadamente. En mi caso me quedé en el hostal mágico San Blas el cual me costó 14 dólares por noche en habitación privada con baño compartido. Es un hostal bastante sencillo pero con bonita vista buena atención y que incluye el desayuno aunque debo decir que el desayuno no estaba muy bueno pero para lo que me costó la verdad es que yo quedé bastante conforme con este lugar. A pesar de que la mayoría viajamos a Cusco más que nada pensando en visitar los alrededores en el interior de la ciudad también hay varias cosas para hacer hay muchas iglesias, museos, miradores, entre otros atractivos y yo no los voy a nombrar todos porque quedaría muy largo el video pero la verdad es que sí hay bastante para hacer lo suficiente para mantenerte entretenido un par de días por lo menos tres días creo que fue lo que me tomó recorrer la gran mayoría de atractivos. A continuación te voy a contar sobre los principales atractivos que puedes visitar en Cusco los cuales te recomiendo dejar para un primer día ya que debido a la altura de esta ciudad es que te recomendaría empezar en una forma más bien tranquila y tu primer día dejarlo idealmente solo para pasear en la ciudad y así irte aclimatando a la altura. El primer punto que es un básico de Cusco es su plaza de armas en la cual es normal que se realicen diferentes actividades culturales por alguna u otra celebración en mi caso yo llegué justo para el día del turismo así que me tocó ver estas danzas típicas que se estaban realizando en este sitio pero la verdad es que es bastante frecuente que hayan alguna u otra actividad esta bonita plaza se encuentra rodeada por varios edificios históricos aunque los más importantes yo diría que son la catedral de Cusco y la iglesia de la Compañía de Jesús esta última destaca principalmente por las bonitas vistas que se tienen de la plaza de armas de Cusco desde su campanario en los alrededores de la plaza de armas de Cusco también hay varios restaurantes emblemáticos de la ciudad y por supuesto también está la catedral de Cusco que es otro de los imperdibles para visitar en el interior de la catedral de Cusco hay muchas obras de arte religioso la mayoría hechas con una técnica que se llama pan de oro que es típica de Cusco lamentablemente no se pueden tomar fotos en el interior pero aún así yo considero que vale la pena ir a visitar este lugar la entrada para extranjeros cuesta 10 dólares aunque también está la posibilidad de adquirir el boleto del circuito religioso de Cusco el cual te permitirá visitar esta y otras dos iglesias que también son bastante conocidas en Cusco este boleto lo puedes adquirir en la entrada a la catedral y así si ya después quieres visitar las otras iglesias te saldrá más barato la entrada a la catedral es una de las más caras de Cusco así que varias personas lo que hacen es ir a la catedral durante la misa ya que así se puede ingresar en forma gratuita pero esto tiene el inconveniente de que así solo se puede ingresar a la sala principal y no a otros sectores de la catedral donde también hay otras obras que vale la pena ver así que esto es algo que no recomendaría mucho a menos que estés viajando ya con un presupuesto muy mochilero pero si no yo considero que vale la pena pagar la entrada para recorrer bien la catedral el otro edificio que te recomiendo visitar si o si en Cusco es el Coricancha el cual es un edificio de arquitectura colonial que fue construido sobre un importante centro ceremonial inca y en la actualidad hay una combinación de ambos periodos además allá hay varias otras muestras así que es un edificio que está bien interesante para visitar la entrada cuesta alrededor de 3,75 dólares otro punto de la ciudad que se ha vuelto uno de los principales atractivos es la famosa piedra de los 12 ángulos esta piedra se encuentra en el palacio artobispal a un par de cuadras de la plaza de armas y la verdad es que es bastante fácil de encontrar ya que siempre hay gente queriendo tomarse una foto allí en este sitio también se suelen poner mujeres con llamas y hombres disfrazados de incas que ofrecen tomarse la foto contigo allí a cambio de una propina el otro sitio que vale la pena visitar en Cusco y del que ya te había contado un poco es el barrio San Blas independiente si te quedas en él o no de todas formas creo que es un lugar por el que vale la pena ir a dar un paseo ya que hay bastantes murales, también hay muchos miradores y algunos puntos específicos de interés que vale la pena visitar estos puntos destacados son el mirador y la iglesia de San Cristóbal desde donde se tienen algunas de las mejores vistas de la ciudad también está la calle 7 Borrellitos que es una de las más fotografiadas de Cusco y muy cerca de ella está el acueducto de Zapantiana que es una muestra de ingeniería colonial en Cusco por último también vale la pena visitar el mirador y la plaza de San Blas en donde hay una iglesia y también se tienen lindas vistas de la ciudad y para finalizar otro sitio que creo vale la pena visitar en Cusco es el centro Costco de Arte Nativo ya que allí se pueden ver danzas típicas de Cusco en este sitio se realizan espectáculos todos los días de 7 a 8 de la noche pero si es que vas a ir te recomiendo llegar con por lo menos 40 minutos de anticipación ya que se suele llenar mucho el ingreso cuesta 7,5 dólares para extranjeros pero este sitio también se puede visitar como parte del boleto turístico del Cusco del cual te cuento a continuación el boleto turístico del Cusco es un boleto que permite ingresar a varios sitios arqueológicos, museos y otros atractivos a un precio mucho menor que si compraras los ingresos por separado este boleto se puede adquirir en el centro de Cusco en Avenida del Sol 103 o también en la entrada a algunos de los sitios arqueológicos algo que debes saber es que hay diferentes tipos de boletos turísticos están los boletos parciales y también los boletos integrales en el caso de los boletos turísticos parciales estos tienen una duración de uno o dos días y permiten elegir entre tres circuitos el circuito número uno permite visitar el parque arqueológico Sacsayhuaman el cual incluye cuatro zonas arqueológicas el circuito número dos permite visitar varios atractivos en la ciudad de Cusco y también algunos centros arqueológicos del Valle Sur y el circuito número tres permite visitar los diferentes centros arqueológicos del Valle Sagrado estos boletos turísticos parciales tienen un precio de 17,5 dólares para extranjeros en el caso del boleto turístico integral este incluye la entrada a todos los atractivos de los tres circuitos anteriores en un plazo de 10 días y tiene un costo de 32,5 dólares para extranjeros los principales atractivos turísticos de Cusco están en los alrededores de la ciudad y se pueden visitar tanto por libre como en tour en general los tours no suelen ser costosos así que creo que es la mejor alternativa ya que el transporte público no siempre es tan directo y para la mayoría de los atractivos hay que hacer uno o más transbordos además los horarios no siempre son tan frecuentes así que realmente creo que esta es una forma muy complicada de moverse en Cusco la otra alternativa que es moverse en vehículo propio es algo que tampoco recomiendo para una persona que no esté acostumbrada a la zona ya que los caminos no están en muy buen estado así que creo que es mejor dejarlo en manos de un conductor que ya esté habituado a la zona, a las quebradas, a la altura y a algunos otros inconvenientes que puedan existir en el camino así que por lo menos en esta ciudad lo que yo hice fue contratar todo por tour una excepción a lo anterior sería más difícil ya que aquí si uno va por trans sí que puede hacerlo por libre sin mayor problema dicho de esto ahora sí comencemos con los diferentes atractivos en los alrededores de Cusco bueno y comenzamos por Machu Picchu que es la maravilla del mundo y el motivo por el que mucha gente llega a visitar Cusco y lo primero que tienes que saber es que este es un atractivo al que no es tan fácil llegar ya que no está conectado por carretera con Cusco así que básicamente las formas de llegar a Machu Picchu desde Cusco son ir en tren, combinar un minibus con un tramo caminando o con un tramo relativamente corto en tren o hacer un trekking de varios días en el caso del tren esta es la forma más cómoda de llegar pero también es más costosa que el minibus existen dos compañías que hacen este trayecto que son Inca Rail y Perú Rail tienen valores similares así que te recomiendo revisar los sitios web de ambas para que veas cuál te conviene más tomar en tu fecha específica yo estuve cotizando bastante y el pasaje más barato ronda los 70 dólares por tramo aunque también hay otros que son mucho más costosos aclaro que aquí me estoy refiriendo al caso de los turistas extranjeros ya que en el caso de los peruanos sí tienen otras opciones para llegar en forma más económica en tren pero aquí yo me voy a referir principalmente al caso de los turistas extranjeros ya que esta fue mi experiencia el tren se puede tomar desde Cusco o desde Ollantaytambo esta última opción es más económica por lo que muchos turistas prefieren tomar el tour desde Ollantaytambo ya que así se llega más rápido y también es más barato para ir a Ollantaytambo desde Cusco puedes hacerlo en transporte público o también está la opción de hacer el tour al Valle Sagrado el cual se puede finalizar en Ollantaytambo y así ya te quedas ahí y al día siguiente partes temprano a Machu Picchu los tours por lo general no tienen problema en llevar algún equipaje así que esta es una opción bastante popular una ventaja de ir a entrenar a Machu Picchu es que esta es una forma de llegar que te permite hacer todo el recorrido en un solo día a diferencia de las otras formas en las que se requerirá un mínimo de dos días la otra forma de llegar a Machu Picchu que es la más económica es tomando la ruta amazónica en la cual hay que hacer 5 horas en un minibus por un camino de curva y después hacer cerca de 3 horas caminando por un camino que es principalmente plano aunque también está la posibilidad de hacer este último tramo en un tren que cuesta algo así como 45 dólares debido al tiempo que tomas hacer este camino y es que tomas esta opción si o si vas a tener que pasar por lo menos una noche en Aguas Calientes que es el pueblo cercano a Machu Picchu ya que aquí sí que no da tiempo para hacer todo en un mismo día la verdad es que esta es una forma de llegar a Machu Picchu que resulta un tanto agotadora así que si no te gusta mucho caminar te recomendaría irte por el tren ya que va a ser mucho más cómodo en teoría esta ruta amazónica solamente se puede hacer con excursión aunque por lo que vi en la práctica esto es algo que no se respeta tanto y la otra forma de llegar a Machu Picchu es solo para los más aventureros y que tengan mejor estado físico que es haciendo trekking de varios días el trekking más popular para hacer es el camino del Inca el cual se debe reservar con varios meses de anticipación ya que los cupos son bastante limitados y también considera que solo se puede hacer con una agencia turística como dije antes este es un trekking exigente que tiene una duración de 4 días aunque también está la posibilidad de hacer el camino Inca abreviado que solamente toma 2 días otra alternativa es hacer el trekking Talkantay el cual también es un trekking exigente que toma de 4 a 5 días y aquí no es obligatorio hacerlo con excursión y tampoco es necesario reservar con mucha anticipación sea cual sea el método que elijas para llegar a Machu Picchu te recomiendo comprar tu ingreso con por lo menos 3 meses de anticipación ya que a veces se agotan incluso si vas a ir en tour te recomiendo comprar tu mismo el ingreso en la página machu picchu.gov.pe ya que desde hace algún tiempo las agencias y operadoras ya no pueden comprar los boletos para los turistas pero antes de comprar tu entrada hay varias cosas que deberían saber ya que no es tan sencillo lo primero es que hay 5 tipos de entradas que puedes adquirir a Machu Picchu la primera es Yacta Machu Picchu que es la entrada más clásica en la que solo se visita el sitio arqueológico de Machu Picchu pero también hay otras entradas que incluyen la visita a algunas montañas de los alrededores o a ciertos puntos específicos estas otras entradas son Huayna Picchu, Montaña Machu Picchu Uchu y Pichu y el Puente Inca la más conocida de estas montañas es Huayna Picchu que es justamente la montaña que se ve al fondo de Machu Picchu y desde donde se tienen bonitas vistas es una montaña bastante empinada y hacen depto más cerca de una hora y media aproximadamente y si quieres hacer esta montaña te recomendaría comprar con varios meses de anticipación ya que es la que más se agota aunque si es que vas a hacer alguna de estas montañas también tienes que saber que esto limita el circuito que puedes hacer en Machu Picchu esto se debe a que desde hace algún tiempo hay 5 circuitos que se pueden hacer en Machu Picchu estos recorridos son en un solo sentido y están cerrados así que no te puedes salir de ellos en el sitio web que voy a dejar en la descripción puedes ver estos circuitos en detalle pero básicamente lo que hay que saber es que solamente la entrada clásica que es Jaxa Machu Picchu permite la entrada a cualquier circuito mientras que si visitas alguna de las montañas vas a estar limitado a alguno de los circuitos y es que no sabes que circuito hacer yo te sugeriría hacer el circuito número 2 ya que este es el que incluye la vista clásica de Machu Picchu y también el punto en donde todo el mundo se toma las fotos típicas y otra cosa que debes saber para tu visita a Machu Picchu es que tanto si vas en tren como en la ruta amazónica no vas a llegar directamente a Machu Picchu sino que vas a llegar a Aguascalientes o Machu Picchu pueblo este es un pueblo bastante turístico en donde hay muchos hospedajes, restaurantes y en general tiene un ambiente bastante animado para ir desde allí a Machu Picchu puedes hacerlo en un autobús que tiene un costo de 12 dólares por tramo y estos buses en general salen en forma constante así que no es tan necesario reservar con mucha anticipación sino que puedes hacerlo en el momento aunque si vas a ir en la mañana te recomendaría comprar tu pasaje el día anterior para así ya ir más tranquilo y directamente al bus en el pueblo hay un sitio en donde venden los pasajes y allí tú puedes comprarlo tanto en efectivo como con tarjeta otra forma de llegar a Machu Picchu desde Aguascalientes es caminando por un camino de muchísimas escaleras pero esto solo lo recomendaría si de verdad te gusta la aventura y caminar y no hacerlo solo por ahorrar ya que el camino se ve bastante pesado entonces vas a llegar seguramente muy cansado arriba y no vas a disfrutar tanto de tu visita una pregunta que se suelen hacer los visitantes a Machu Picchu es si es necesario ir en excursión y la respuesta es que depende si vas en tren o haces el trekking Salcantay no es obligatorio y puedes ir por tu cuenta sin problema en el caso de la ruta amazónica en teoría es obligatorio ir en tour pero por lo que vi esto no siempre se respeta y si es que vas a ir en el trekking Camino del Inca aquí sí que es obligatorio ir en un tour otra duda frecuente es si es necesario ir con un guía y la respuesta es que no no es obligatorio aunque sí que lo recomiendan bastante y personalmente yo creo que vale la pena especialmente para una primera visita ya que así te van a explicar mucho mejor en qué consiste esta ciudad y luego de esta larga explicación sobre Machu Picchu pasamos al siguiente atractivo que es el Valle Sagrado de los Inca este en realidad no es solo un atractivo sino que son varios sitios que se encuentran cerca de la ciudad de Cusco en mi caso yo decidí hacer el tour del Valle Sagrado al completo el cual es un tour que duraba todo el día y que llevaba a conocer diferentes atractivos de este estilo este tour comenzó temprano en la mañana y el primer sitio que visitamos fue Chinchero en donde fuimos primero a un centro textil y luego visitamos la zona arqueológica de Chinchero luego nos dirigimos a las salineras de Maras en donde hay más de 3.800 pozas de sal y es uno de los lugares más fotografiados de Cusco seguramente antes se podía pasear entre las pozas de sal pero en la actualidad solo se puede ir hasta los miradores este es el único atractivo de todo el Valle Sagrado que no está incluido en el boleto turístico del Cusco así que aquí tuvimos que pagar 2.5 dólares para ingresar el siguiente atractivo que se suele visitar en este tour es el sitio arqueológico de Moray en mi caso cuando fui las carreteras estaban cerradas por una protesta así que no pude llegar pero de todas formas voy a dejar una foto acá ya que es uno de los sitios más conocidos del Valle Sagrado luego fuimos a mi sitio favorito de esta excursión que fue la zona arqueológica de Ollantaytambo en donde pudimos hacer una caminata por el sitio se hizo un poco cansador ya que por la altura la verdad es que subir tantas escaleras no fue fácil pero de todas formas vale la pena ya que las vistas desde allá arriba son bastante espectaculares a continuación hicimos una parada en Urubamba el corazón del Valle Sagrado para almorzar y seguimos a nuestro último punto del recorrido que es Pisac en donde visitamos otro centro arqueológico el cual destaca por sus terrazas de cultivo en mi caso yo seguí hasta el final pero algunas personas del tour descendieron en Ollantaytambo ya que al día siguiente iban a ir a Machu Picchu y desde allí iban a tomar el tren así que como dije esta es una alternativa si quieres aprovechar esta excursión para hacer tu traslado a Ollantaytambo ya que puedes llevar tu equipaje sin problemas La Montaña de los Siete Colores también conocida como Montaña Arcoíris y cuyo nombre ya oficial sería Vinicunca es uno de los atractivos más visitados de hecho es el segundo atractivo más visitado de Perú solo después de Machu Picchu esta montaña se encuentra a cerca de 5200 metros sobre el nivel del mar por lo que es un trekking bastante exigente que hay que hacer para llegar allí principalmente por la altura aunque también porque tiene subidas importantes por lo tanto te recomiendo dejar esta actividad si es que la vas a hacer para los últimos días de tu viaje para que así ya estés más aclimatado este trekking tiene una duración aproximada de 2 horas para la subida y 45 minutos para la bajada y está la posibilidad de hacer parte del camino a caballo por cerca de 20 dólares aunque este no es un precio fijo ya que este se acuerda directamente con la persona que lleva el caballo esta es una excursión que es un tanto difícil pero que tiene paisajes muy bonitos así que si te gusta caminar yo creo que vale la pena si no también está la opción de ir en Cuatrimoto que sería una forma un poco más cara pero más cómoda dentro de todo de llegar en mi caso yo lo hice caminando pero de todas formas te voy a dejar el link de la excursión en Cuatrimoto por si te resulta de interés a este sitio también se puede llegar en transporte público aunque no es muy fácil ya que hay que hacer algunos tambornos y este es un lugar en especial que yo recomendaría ir con guía ya que a muchas personas les pasa que tienen problemas con la altura así que en esos casos es bueno ir con alguien que te pueda ayudar un poco si es que tienes algún problema ya que realmente no es un atractivo fácil de visitar aquí la entrada a Vinicunca tiene un costo de 7,5 dólares para extranjeros Valcoyo es una excursión que funciona en forma alternativa a la montaña de 7 colores ya que aquí también se ven montañas de este tipo de hecho se ven 3 y tiene la ventaja de que no está a tanta altura como la anterior y que solamente es cerca de una hora y media caminando principalmente sobre el terreno plano así que es bastante más fácil que Vinicunca en mi caso yo no he hecho esta excursión pero de todas formas te la dejo por si te resulta de interés aquí el costo de la entrada para extranjeros es de 3,75 dólares otro de los atractivos más populares para visitar en Cusco es la laguna de Humantai la cual también se puede visitar como parte de un trekking que es también exigente esta laguna se encuentra a cerca de 4,200 metros sobre el nivel del mar y la subida es bastante empinada más empinada incluso que la montaña de 7 colores y aquí también está la opción de subir a caballo lo cual también tiene un precio que ronda los 20 dólares pero es negociable pero aquí la bajada se tiene que hacer sí o sí caminando ya que es demasiado empinada para los caballos a un paso normal la subida toma cerca de una hora y media pero esto va a depender de cada uno la entrada cuesta 5 dólares para extranjeros se puede ir por libre o en tour pero aquí también si es que decides ir por libre es un poco complicado ya que hay que hacer algunos transbordos y no hay un transporte directo desde Cusco hasta la entrada a la laguna otros sitios arqueológicos que se pueden visitar desde Cusco es el complejo arqueológico Saksaigwaman el cual está conformado por 4 sitios arqueológicos que son Saksaigwaman, Kenko, Pukapukará y Tambo Machai los dos primeros están bastante cerca de la plaza de armas a poco más de un kilómetro aunque en subida y los otros dos ya están un poco más lejos, cerca de 10 kilómetros aproximadamente se pueden visitar como parte de un city tour que es bastante barato y popular para hacer en Cusco o también se pueden hacer por libre en mi caso yo lo hice por libre tomando la micro señor del huerto el cual tiene un costo de solo 0,5 dólares por tram aquí la entrada a los 4 sitios arqueológicos está incluida en el boleto turístico del Cusco de los 4 sitios el que más me gustó es Saksaigwaman y si es que no tienes tiempo para recorrerlos todos este es el que más te recomendaría visitar ya que este sitio destaca por sus piedras gigantes y también desde allí se tienen muy bonitas vistas además del popular valle sagrado desde Cusco también se puede visitar otro valle que es el valle sur este valle se puede visitar en un tour de mediodía que lleva a conocer la zona arqueológica de Tipón la cual es conocida como una de las mayores obras de ingeniería hidráulica de la zona también se visita la zona de Piquillacta que es una ciudadela pre-inca y la iglesia de Andahuaylillas que es conocida como la Capilla Sictina de América además también visitamos la localidad de Oropesa en donde venden los famosos panes de chita que son panes dulces gigantes los dos sitios arqueológicos están incluidos en el boleto turístico del Cusco tanto en el integral como en el parcial 2 y otra excursión que no es tan popular para hacer en Cusco pero que a mí me gustó es la del último puente inca que es Huachaca se trata de un puente colgante que las comunidades reconstruyen una vez al año por un periodo de 4 días visitar este sitio fue interesante ya que allí nos contaron cómo es el método de construcción del puente y además también se puede cruzar aunque solo una vez y esto tiene un costo de 5 dólares en este sitio también se puede hacer una navegación por el río que pasa justamente debajo de este puente y además en el camino también visitamos el volcán de Pabellones un volcán increíblemente pequeño que hay en un pueblo y también tuvimos la vista panorámica de algunas lagunas de la zona en Cusco hay muchos lugares para ir a comer para diferentes gustos y diferentes presupuestos aunque hay algunos restaurantes que quisiera destacar el primero de ellos es el restaurante Limbus el cual se encuentra en el barrio San Blas y tiene hermosas vistas de la ciudad también tiene una comida muy buena y excelente atención y ambiente es un restaurante de precio medio pero que yo considero vale la pena conocer en una visita a Cusco otro restaurante que me recomendaron y que encontré bastante bueno fue Kusikai aquí también la atención fue muy buena y la comida también estaba exquisita es un restaurante turístico así que es de precio moderado otros restaurantes populares para visitar en Cusco que por lo general son más turísticos son Morena, Calle del Medio, Rúcula y la pizzería Trattori en cuanto a cafeterías en Cusco también hay varias de ellas algunas que visité y que me gustaron bastante son Capuchino Café este local se ha vuelto bastante conocido especialmente por sus bonitas vistas de la Plaza de Arnos aunque la comida también estaba bastante buena Le Atelier que es un sitio que se hizo bastante popular gracias a Instagram ya que hay bonitas vistas de un callejón de San Blas pero de nuevo también la comida que probé estaba bastante buena aunque creo que aquí lo más destacado honestamente son las vistas y por último está la Crepería La Boheme que también es un hostal la cual está hecho conocida por los ricos crepés que allí venden tanto dulces como salados ahora si lo que buscas es un lugar para comer rico y barato están por supuesto los mercados de Cusco los dos principales para los turistas serían el Mercado San Pedro que está a unas cuantas cuadras de la Plaza de Armas y también el Mercado de San Blas que queda en este último barrio en estos mercados se puede almorzar por cerca de 4,5 dólares aunque también hay opciones más económicas algo a considerar es que los mercados cierran temprano así que son opciones para ir a desayunar o almorzar pero no así para la cena bueno espero que esta guía resumida aunque no lo parezca resumida para viajar a Cusco te haya sido de utilidad si te gusta te invito a suscribirte al canal también puedes darle like y dejar tu comentario además si quieres más información para viajar a Cusco también puedes visitar mi sitio web porque me gusta viajar.com en donde tengo guías bastante completas sobre este destino chao chao ¡Gracias!